Mientras los venezolanos se manifestaban en las calles de las principales capitales del mundo, donde hay grandes cantidades de inmigraciones de Venezuela, Madrid, yo creo, la primera de todo, con una plaza de sol abarrotada, Nicolás Maduro trata de responder a este que entiende un enfrentamiento de tres maneras, con su unión cívico-policial y militar. Como en estos tres planos lo vamos a ver, además de quedarnos especialmente en analizar la gran purga que está poniendo en marcha dentro de las fuerzas armadas que ayer se ejecutó con el cese de algunos altos cargos, precisamente de las mismas. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hacer un resumen del día histórico para Venezuela, del 17 de agosto, tanto analizando la parte de la manifestación de Corina Machado, cómo se comportaron los manifestantes y, sobre todo, cómo acabó. Acabó con algo bastante curioso que te voy a detallar con imágenes al final del vídeo, no te lo pierdas, así que venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Mientras los venezolanos se manifestaban, Nicolás Maduro estaba poniendo en marcha un plan de respuesta en tres planos. En el plano cívico, básicamente, tratando de dar un discurso de normalidad que había preparado y que finalmente dio después de la manifestación, pero también en el plano policial, tratando de seguir amedrentando, encarcelando, secuestrando y confiscando bienes de la oposición que estaba tratando de manifestarse pacíficamente, y esto es importante a señalar, pero también en el plano militar, a través de una gran purga de altos mandos de sus fuerzas armadas. Lo que él llama, es lo que él llama, la unión político-civico-militar, que no tiene otra cosa que actuar en tres planos para poner en marcha esa gran represión y perpetuar su dictadura. Vamos a iniciar con la parte de la purga, la gran purga en su ejército, a través de este post, como siempre, Eduardo Menouni, en primera línea, presentando una información muy clara, dice, urgente, muchos militares están decidiendo desertar y se están organizando. Esto se está moviendo rápido. Vamos, vamos, muchachos, no hay tiempo que perder. Sigamos adelante con fuerza por Venezuela, ¿vale? Vía White Hunters, ¿bien? Claro, esto que compartía Eduardo Menouni estaba justificado por una respuesta que el mismo Nicolás Maduro estaba dando, en forma prácticamente coincidiendo con la publicación de este dato, que lo tenemos aquí. Se empieza a dividir la lealtad a Nicolás Maduro en la Fuerza Armada de Venezuela. La dictadura de Maduro cambió al jefe de Redi Occidente, al almirante Díaz Espinoza y al jefe de Zodi Lara de... Y al jefe de Zodi Lara Graal. Yo creo que aquí hay un error con un punto. Quiroga Parra, que será el nombre, los apellidos, mejor dicho, por negarse a reprimir a manifestantes en Venezuela. Aquí tenemos la resolución República Bolivariana, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, despacho del ministro, ¿vale? Y aquí está la resolución del 16 de agosto, un día antes. ¿Cómo cambia su...? Aquí están los nombramientos, pero tenemos también, tenemos también de otro post, aquí las resoluciones. Tenemos la resolución del 16 de agosto, Comando General del Ejército Bolivariano, Segundo Comando de Jefatura de Estado Mayor, 35 de Brigada, Policía Militar, Libertador José de San Martín, General de Brigada, Yolanda... Yolando... Yodayo... General de Brigada, y Dolando Reynoso Landeta. Resolución del 16 de agosto, por disposición del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante y Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, etcétera, etcétera, ley orgánica tal y en concordancia con lo establecido en los artículos 31, numeral de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinaria número... Resuelve. Efectuar el siguiente nombramiento. Aquí estamos con nombramiento, más nombramientos, tratando de sustituir. Aquí tenemos Jesús Manuel Carpio Medina. Creo que tenemos varios. Yolando Reynoso, Jesús Manuel Carpio Medina, Gustavo Enrique Benavides Sánchez, y Marlon Alexander Ramírez Chacón, que son los que van a sustituir a las personas que han purgado recientemente el régimen de Nicolás Maduro, por lo que estoy entendiendo. Se empiezan a quebrar las Fuerzas Armadas, ese Manuel Rincón de Venezuela. El chavismo da de baja a altos rangos de la FAMBE, alegando falta de obediencia y tiranía. Pero aquí no están los documentos de las bajas, más bien están los documentos de los nombramientos, de lo que viene después. Pero vamos a ver un poquito cómo fue la manifestación. La manifestación que la calle se iniciaron a llenar y que poco a poco, voy a quitar los sonidos, y que mientras se fue llenando, fue llegando el camión de donde Corina Machado, al que Corina Machado se unió encapuchada desde el anonimato, aquí que puedes ver, pasando entre las masas, se subió con su chaqueta negra para no ser reconocida, y la verdad, la mujer en lágrimas, súper conmovida por el gran apoyo, se quitó la chaqueta negra para salir del anonimato, y fue con su atuendo habitual de los discursos, que es blanco, al que se une la bandera de Venezuela. Vamos a ver más imágenes aquí. Fíjate, con los ojos que le brillan. Hoy, Venezuela entera, en el mundo entero está unida, pero más de 300, 70 ciudades, espontáneamente, con el solátil de su mundo, cada dos minutos. Y bueno, para que el mundo sepa, que esto no tiene que ver, que la soberanía va a ocuparse de los temas, y que el pueblo no va a ocupar. Pero también es para que el régimen vea cómo el pueblo nos apoya. Y con sus crucifijos, encomendándose siempre a la fe y voluntad divina, vamos a ver algunos recortes de su expresión. de una sola acta. Esos tipos no han dado miedo, lo que dicen. Pero voy a decir algo. Por ahí hay gente que dice, que en tres semanas no pueden haber impreso actas falsas, ¿verdad? Ojalá. Echenle bola, impriman las actas. Y cuando Corina Machado dijo, échenle bola, impriman las actas, dirigiéndose al CNE, al Comité Nacional Electoral, que no ha publicado las actas de Nicolás Maduro. Aquí tenemos más parte de... La Comisión de Disculación de Hechos de la... Alto Comisionado para Naciones Unidas publicó un informe. Es escalofriante lo que el régimen ha hecho en materia de represión y el mundo lo está siguiendo. Cuarto lugar, el fiscal de la Corte Penal Internacional declaró que la oficina está en monitoreo activo de todo lo que ha pasado del 28 de julio para acá. Quinto lugar, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una declaración esta semana. Oigan esto. ¿Sabéis qué dijo la Comisión? Que las prácticas que está llevando adelante Nicolás Maduro pueden calificarse como terrorismo de Estado. Hablando del terrorismo de Estado de Nicolás Maduro, calificado así por entidades internacionales de observación, al igual que diciendo que es escalofriante lo que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo a nivel de represión y el mundo lo está viendo. Aquí pues más personas explicando libertad, 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 libertad. Si a punta de persecución contra nuestros testigos no íbamos a conseguir nuestras actas. Y en 24 horas teníamos las actas digitales. Por eso tenemos que estar muy orgullosos. Nunca antes una sociedad se había revelado de esta manera y había logrado desnudar al tirano, desnudarlo, dejarlo en el lugar donde se merece. Dice Corina Machado, la sociedad consiguió desnudar al tirano. Consiguieron hacerse en 24 horas con las actas frente a todos los impedimentos, las trabas que puso el régimen de Nicolás Maduro, un régimen que efectivamente organizó unas elecciones bajo unas normas prácticamente tiránicas y a las que supieron hacerle frente desde el partido de Corina Machado y Edmundo González. Vamos a seguir viendo en una cosita. ...de cubiertos, pero la decisión del pueblo se respeta. Y eso es lo que significa cobrar. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el mundo Gonzalo Pinto. Este régimen... Y es muy importante entender esto, por favor. Este régimen, cuando se vio derrotado y descubierto, optó por lo más cruel de todas las políticas. Se fue a trincherarse en un grupo del alto mando militar y ordenar una campaña de represión que ha sido la más horrible, más cruel de la historia de Venezuela. Y así es como terminó finalmente la manifestación con el himno nacional de Venezuela. Gloria al bravo pueblo, creo que se llame así. ...el himno... ...y la gente cantando el himno, coreando el himno. Una liturgia masiva que tuvo también su represión, protagonizada por el mismo camión de donde habló Corina Machado, que fue intervenido y secuestrado. Vamos a verlo... Voy a poner pausa. En esta imagen, la FAMBE, la Fuerza Armada Nacionales Bolivariana, camión. Y este es el camión de donde hablaba que fue secuestrado. Y aquí lo tenemos secuestrado y prácticamente se lo llevaron las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Esto fue básicamente la parte que, digamos, respecta a Corina Machado. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Crees que ha sido una manifestación pacífica? Y sobre todo, ¿qué crees que va a pasar a partir de aquí? Porque tengo yo la sensación de que estamos en una situación casi de guerra fría, ¿no? Por un lado, la parte de la oposición que ganó las elecciones se manifiesta una y otra vez. Por el otro lado, Nicolás Maduro da sus discursos una y otra vez. El tiempo pasa y no se avanza. O sea, no hay una clara definición acerca de lo que puede suceder. De seguir así las cosas, el tiempo juega a favor de Nicolás Maduro. Yo tengo entendido que esas manifestaciones tienen que servir para que poco a poco las Fuerzas Armadas, la Policía, en fin, las Fuerzas de Seguridad de Venezuela acaben por posicionarse a favor del pueblo, razón por la cual has visto todas esas purgas que te he mencionado en este vídeo y que claramente, en la medida en la que se consiga posicionar a favor del pueblo, ahí habría un vuelco que dejaría contra las cuerdas a Nicolás Maduro, que tendría que abandonar el poder. Pero claro, eso es lo que se pretende, entiendo yo, en esta Guerra Fría, ganarse las Fuerzas Armadas. Pero también es cierto que, por otro lado, Nicolás Maduro tiene, digamos, el poder de purgar y de cambiar, digamos, a los altos mandos. Hay que considerar normalmente que ese tipo de purgas son muy efectivas. Sucede también en las empresas. Cuando alguien quiere tener a gente a favor, algún mando quiere tener a gente a favor, ¿qué hace? Cambia personas, ¿no? Despide a algunos y mete a otros que son, digamos, estarían a su favor. Y así se garantiza, por así decirlo, su círculo de poder dentro de la empresa. Yo lo he visto muchas veces a nivel de altos cargos, que cuando llegan, deshacen un equipo y nombran a personas que están en la retaguardia, que simplemente por ser nombradas se motivan, ganan incluso más dinero, ganan poder. Y ese ganar dinero y ganar poder les hace más fieles a la persona que les han nombrado. Por tanto, ese tipo de purgas serán muy efectivas para Nicolás Maduro. Cuanto más pase el tiempo y más purgas haya, más el ejército y las Fuerzas Armadas seguirán posicionándose a favor de Nicolás Maduro. Tiene que haber un quiebro y tiene que ser pronto para que esto no decaiga, si es que Corina Machado y Mundo González quieren hacerse con el poder. Esta es mi visión, este es mi punto de vista. El hecho de que exista esa purga no juega nada a favor de Corina Machado, sino que juega a favor de Nicolás Maduro. No lo olvidemos. Si es cierto que nos da la idea, nos da la impresión de que las Fuerzas Armadas inician a dar un giro, pero a la vez nos está demostrando que está siendo contrarrestado ese amago a través de nombramiento de cargos que serán fieles a Nicolás Maduro, le deberán mucho a Nicolás Maduro y por tanto serán aún más represivos. Hay que considerar todo esto. En fin, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo.